Cuando supe que iba a ser papá, dije, estaría chido componer una canción de cuna para dormir un niño. Y escribí esta canción que se llama, Canción de Cuna para Dormir un Niño. Imagínate la escena, un domingo, doce de la noche, una madre cansada le dice a su niño, Juanito, ya duérmete. Y Juanito, no, porque así son pinces cuincles. A mí de niño me decían, duérmete bien el coco, me daba un chingo de miedo. Me hacía el dormido, chinga su madre. A los niños de ahora no ya es con qué asustarlos. La vez pasada mi niña no quería comer sopa. Y le dice mi vieja, si no te comes la sopa, le hablo al señor del costal. Y mi huerca, y si él tampoco quiere sopa. Y yo voy a la cama. ¡Se mamó, se mamó! Fui con la niña y dije, te mamaste, bueno, bueno, bueno. Y deja bien cagada, apóyame, es que sí, te mamaste, o sea. ¿A poco nomás porque es una indigencia, traga lo que tú le des, culera, no? No, pinches huercos. Mi respeto es para las mamás, ¿eh? Si hago respeto como profesión, es la mamá. La profesión más culera del universo. Este niño lindo no quiere dormirse, déjame contarte, amiguito, lo que puede pasarte. Si tu cerebrito, no descansa un poco, con el paso del tiempo, te volverás loco. Escucharás las voces de tu esquizofrenia, y nadie va a querer jugar contigo en la escuela. Deja que te atrape, el hada de los sueños, pues si no te duermes, te arrancaré los cabellos. Y si no te importa, el cansancio de papito, tu mami muy molesta, te romperá el hocico. Vendrá la policía, y arrestarán a mami, tendrás que trabajar para cuidar tus hermanitos. Por no tener carrera, acabarás de payasito, andando por las calles, sin nada que comer. Todos los marihuanos, te van a corretear. Gracias.